Nuevamente estamos aquí mis queridos seguidores del fútbol, amantes del fútbol de la ciudad colombiana Vamos hacia adelante siempre Con estos buenos resultados que saca el Deportes Solima en el estadio Manuel Murillo Toro Sobre las 18.26.20 de la tarde Donde se tenía que ganar en casa Deportes Solima en casa es muy poco lo que puede hacer Y ratificó un buen resultado Así que los invito para que estemos siempre Con la familia de los seguidores de fútbol Se suscriben con el botoncito rojo y seguimos siempre hacia adelante Deportes Solima que empezó atacando muy bien al equipo de Boyacá Chico Que tan solo un error que es originado por el sector izquierdo Donde Alfonso Cimarra que estuvo debutando nuevamente con el Deportes Solima Calcula mal una pelota que va entre líneas aéreas Y se pasa este balón y marca Boyacá Chico Se tenía desesperanza, desilusión en ese momento Puesto que Tolima había atacado todos los 25 minutos Y te habían marcado un gol De la manera que nadie esperaba en el Manuel Murillo Toro Que fueran a hacer un gol cuando el Deportes Solima era el que atacaba Por eso se sentía la decepción Pero después el Deportes Solima con buenos jugadores Jason Guzmán el motor del equipo Jason Lukumi Que es un jugador que viene a retomar nuevamente El fútbol que tiene, nos tenía acostumbrados A otro fútbol Jason Lukumi ha mejorado, ha ratificado que volvió otra vez a su ritmo Y empezó que casi marca un golazo dentro de los golazos que hubieron De larga distancia sobre la zona 14 de la 5.50 Donde marcó Jason Guzmán Y donde marcó Franco López Que es uno de los jugadores que se había pedido anteriormente Jugador uruguayo Que está debutando con el Deportes Tolima Que no había jugado internacionalmente Solo había jugado en la primera división de Uruguay Y que le dieron la oportunidad para que se muestre Una oportunidad que le habíamos pedido A David González En otros videos, los que siguen este canal Saben muy bien que hemos pedido mucho Que le dieron la oportunidad a Franco López Le dieron la oportunidad frente a la América de Cali Parece que esta vez nos han escuchado un poco más Porque le dieron la oportunidad Ante la América de Cali Donde casi hizo un golazo de media chalaca Hoy hizo un golazo en la 5.50 Del sector derecho Donde le cambió el palo Hacia el sector derecho Del arquero de Boyacá Chico Y ratifica el buen momento Franco López también tuvo una de media chalaca También que bueno Pasó por un costado del palo izquierdo Pero es un jugador referente Hay que entender que Franco López Es un jugador referente Que no se puede dejar más En la banca Ustedes mismos se están dando cuenta Lo hemos pedido muchas veces Para que esté con el equipo Y parece que si nos están haciendo Bueno, en fin nos están haciendo caso Porque Franco López Ha jugado contra la América Y en este partido Contra Boyacá Chico Y que ojalá nos sigan poniendo Que lo pongan En cancha puesto Que es el referente Es un jugador que marca goles Marca diferencias El tema es que El Deportes Solima Retomó muy bien Todas las acciones Se gana 2 a 1 Le da confianza En casa A sus hinchas Una confianza De que cuando uno va a estar Dice no Es que es más complicado Ganar Es más fácil Ganar de visitante Que ganar de local Hay que romper ese tabú Hay que seguir rompiendo ese tabú Con buenos resultados Como se hicieron hoy No se puede seguir perdiendo Más en casa Puesto que El Deportes Solima Se dio cuenta Hoy que si se puede Más ante un Boyacá Chico Que por momentos Lo atacaba Y lo era podido empatar Pero muy bien Porque también El señor Cuesta Es un arquero Que genera confianza Para el equipo Antes Yo siempre lo he dicho Cuesta es mucho mejor Arquero que Cháverra Lo leo en la caja de comentarios Kevin Pérez Le dio velocidad Ya los cambios Empezaron a surtir Más el ataque Ya se empezó A ver en el segundo tiempo Un equipo más equilibrado Como fue El Deportes Solima Que quería Atacar Pero al mismo tiempo Ser equilibrado Haciendo pases Haciendo transiciones Abriendo la cancha Manteniéndose muy bien Alfonso Simarra El único error que tuvo Fue el gol Que ya prácticamente Los primeros 20 minutos Que hubo esa desconcentración Pero me parece Que lo hizo bien Estuvo cerrando muy bien Las líneas Me parece que El Deportes Solima Demostró a sus hinchas Que si se puede ganar En casa Ante un Boyacá Chico Que tenía la necesidad Al menos Arañar un punto Pero no lo consiguió Con un Deportes Solima Que remontó Y a pesar de que ellos Se fueron primero En el marcador Deportes Solima Con jerarquía Y actitud Eso es lo que se necesita Actitud Para ganar los partidos Para el Deportes Solima Se viene algo importante Se viene un partido Importantísimo Por los octavos de final Frente al Deportivo Pasto El 17 de septiembre Martes 17 de septiembre A las 19 horas 7 de la noche Por la Copa Colombia Octavos de final Frente al complicado Deportivo Pasto Que es un equipo Que ha ganado partidos Últimamente Se está haciendo muy fuerte Este equipo Deportivo Pasto Hay que ponerle mucho cuidado A este partido Puesto que es un partido Que se tendrá que jugar Aquí en la ciudad de Ibagué El martes 17 de septiembre A las 7 de la noche 19 horas Vamos a hacer todo lo posible Por estar En este partido Vamos a ver Si podemos estar En este partido La verdad es que Ha sido muy complicado Para mí Poder volver al estadio Últimamente No me han vuelto a ver Haciendo los videos Del estadio Puesto que Tengo mucho trabajo Tengo que estar Trabajo en una empresa De seguridad Y por eso También se me han venido Cruzando los horarios Es por eso Que no los he podido acompañar Haciendo las previas Del partido Haciendo todo Todo lo que tiene que ver En referencia Dentro del estadio Todas las reacciones De los hinchas Del deporte Estoriva Pero les prometo Que vamos a estar Voy a tratar De poder estar Cuando sea necesario Ustedes saben Que para mí Es muy importante Acompañarlos En todos estos videos De la previa Dentro del estadio Pero la verdad No se me ha sido Muy difícil Poder ingresar al estadio Nuevamente Por mi trabajo Yo por ahora Pues vivo de mi trabajo Y también me gusta Me gusta lo que hago Que sea hacer estos videos Para YouTube Para todos ustedes Porque me debo eso a ustedes Ustedes son los que Le dan vida A este canal Le dan vida A todo este proyecto Pero esperemos Y ojalá De la mano Con el Deporte Estolima Que le sigue yendo muy bien Vamos a tratar Voy a tratar De poder volver al estadio Nuevamente Pero hasta el momento Vamos a seguir Con toda la actitud positiva Junto con ustedes Para seguir ganando partidos Para seguir hablando De buen fútbol Para seguir hablando De un Deporte Estolima Que es segundo Señores Que es segundo En la tabla de posiciones Que está Debajo de 11 caldas Son 11 caldas Que prácticamente hoy ganó Que quedó con 23 puntos Y un Deporte Estolima Que quedó segundo Con 17 Por encima De la América de Cali Que está tercero Con 16 Y por encima De la Atlético Nacional Que está cuarto Con 16 Bueno estos equipos No han jugado Bueno esta tabla Puede ir cambiando Pero lo que necesitamos Es esa actitud La actitud Es lo que hace la diferencia Vamos a estar muy pendientes De todo lo que se viene Próximamente Por el Deporte Estolima Mil bendiciones Para todos ustedes Fanáticos Siempre Seguidores del fútbol Dos canales Que son con mucho cariño Para todos ustedes No olviden suscribirse Como los seguidores del fútbol Y Sillo Leider Bye friends